Con el PRI ausente, dirigentes de seis partidos políticos, bueno, el PRI y otros más, porque en las próximas elecciones habrá por lo menos diez partidos participando. Ayer se reunieron seis de los dirigentes de partidos políticos en el Estado, junto con el titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato y también con el delegado de Gobernación. Allí estuvieron acompañándolos el delegado, no es su nombre delegado, es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Todos ellos acordaron firmar un pacto de civilidad para el proceso del próximo año. Estuvieron reunidos Everardo Nava, Gerardo Trujillo, el primero del Partido Humanista, Gerardo Trujillo del PAN, Martín Cano, Baltasar Cortés del Partido de la Revolución Democrática, Rodolfo Solís del PT y Carlos Chacón del Partido Verde. Martín Cano es del PANAL. En la reunión también estuvieron presentes Javier Aguirre, delegado de Gobernación Federal, y Antonio Salvador García López, el secretario de Gobierno Estatal, así como Jaime Jasso, vocal ejecutivo del INE, y Mauricio Guzmán, consejero presidente del IEG. La Junta tomó por objeto acordar medidas pertinentes para generar un clima que lleven a elecciones tranquilas y transparentes. Así lo explicó Antonio Salvador García, quien detalló que este pacto abordará el uso de recursos, los topes de campaña y también las medidas de transparencia, pero sobre todo tratará del respeto entre candidatos y cuidar que no se den agresiones personales. En este momento todo es buena voluntad, ya veremos cómo se desenvuelve posteriormente. Esta es la intervención del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, en este pacto de buena voluntad. Yo creo que para todos los ciudadanos el pacto va a tener un impacto de que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo, de que haya una contienda electoral sana, transparente, y que el día de mañana el voto que deposite el ciudadano en favor de determinado candidato y lo haga triunfador, es realmente el que va a ganar.